Menuda semana llevo. Casi se me mata el gato el sábado. Lo rescaté. Casi me mata a mí el gato cuando lo rescato. Me quedaste sin vídeo el domingo. Porque me clavó las uñas y me mordió. Me dijo. Y ya te pasa. No me encontraba bien. Se le enganchó una uña con el dedo en el rayón. En esas rayitas de ahí. ¿Veis esas rayitas? Ahí se le enganchó la uña. Qué susto. Y la hermana cuando le cortaron la pata. No me montó ni la mitad. Ella era en plan. No me mires, no me toques. Pero usted fue. Hoy es miércoles. Son las 10 de la mañana. Me he roto el dedo meñique del pie. Estoy grabando ahora el vídeo porque antes me he jodido. Qué semana llevo. Hola a todos y bienvenidos al canal. Después de este drama, vamos a por el vídeo. Venga, vamos a ello. Lo estáis viendo así de medio lado. Porque antes he grabado justo de encima y mi mano tapaba todos los trazos. Así que voy a volver a grabar este trozo del vídeo. Es que no es mi semana. De verdad que no es mi semana. Yo creo que así lo vais a ver bien. Y creo que no terminaré de taparlo. Y se verá bien. Si no, lo volveremos a grabar. Que para eso estamos. Venga, voy allá. Que es muy fácil. Como habéis visto en el título, vamos a hacer unas caritas de gatitos. Muy monas y muy graciosas. Y muy facilitas. Para adornar el nombre del día de la semana. Porque como puedes hacer más grande o más pequeñito el tamaño a la hora de dibujar la carita, queda gracioso. O el mes. Es que estamos en septiembre. El mes de los gatos. La prueba mi pobre brazo. Bueno, pues esto es fácil como el mecanismo de un botijo. Dibujamos. Vamos a empezar dibujando los ojitos. Hacemos un circulito y otro circulito. Veis, ya tenemos aquí lo que son los ojitos. Y vamos a dibujar ahora un triángulo invertido. ¿Qué hace la nariz? Se ve bien, ¿no? Eso es, pero es que estoy dibujando. No puedo dibujar y mirar la cámara al mismo tiempo. Pero creo que se ve bien. Ahora voy a hacerle un va a bajar recto y una curvita para hacerle lo que es el hociquito. ¿Veis? Ya tenemos básicamente la carica del gatito. Y le hago uno, dos, tres, cuatro y cinco puntitos porque soy la mujer de los impares. Y le voy a dibujar tres bigotitos. Ahora para hacer las orejitas hago dos triangulitos pequeñitos y dentro uno pequeñito también. Y a este le vamos a hacer aquí unos pelillos tirando para arriba despeinaete. Y ya tenemos aquí el primer gatete. La primera carita de gatete. Le voy a dar unos toquitos rosas para que coja un poquito de vida. Y luego le hago así. Y ya le he dado un poquito de color a lo que es la carita del gato. Ahora vamos con un gatito feliz. En vez de hacerle los ojitos redondos vamos a hacerle dos rayitas curvaditas hacia abajo como si dibujásemos dos cejas. Le hacemos la nariz triangular. Mira, parece un emoji. La curvita para el hociquito. Los puntitos. Este viaje tres. Tres bigotes. El pelillo de la frente. Y ahora ya las orejitas. Uy, los triángulos iba a decir. Las orejitas. Y ya lo tenemos. Uy, que se me va de cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Vamos a por otro. Vamos a hacer ahora... Uy, que se me va. Vamos a hacer ahora el gatito pícaro. Hacemos un ojito que sea un puntito igual que este. Y el otro que sea esto pero un poquito menos. Hacemos casi una rayita. Como si estuviese guiñando el ojo. Le hacemos el triángulo al revés. Invertido. Lo que es el hociquito. Y vaya este me saca la lengua sin vergüenza. Y una poca vergüenza. Y los pelos tiesos del oquillo. Como el primero triangulico. Y otro triangulico. No puedo negar que la bisabuela era maña. Coloreamos la lengüecita. Que mal va este lápiz acoñe. Perdón. Como que he cogido el acuarelable. Y lo he dicho bien. Y voy a darle un poquito de color así. Pero que ya veis que no hace ninguna falta. ¿Y qué os parece? Y ahora vamos a hacer el favorito de Laura. El dormidito. Le hacemos los ojitos como esas nubecitas bonitas. Dormiditas con pestañones. Porque excepto yo. El resto de ser vivos del planeta. Tienen pestañas. Tienen pestañones. Un tirabuzón como la concha piqué. Y los triangulicos. Y ya está. Aquí tenemos nuestro precioso gatico. ¿Veis qué fácil y qué gracioso queda? Pues mirad. A estos son los que tenía yo en la agenda. Este está más o menos repetido. Varia un poquito lo que es. Es el mismo gatito. Lo único que según le haces el pelito. Pues tiene una expresión o tiene otra. Y también según lo coloreas. Y todo. Todo influye. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Es cortito. Facilito. Pero bueno. Son detalles que hasta que no los ves hacer. Pues tampoco te terminas de decidir hacerlos. Y si alguien hace estas caritas. Tanto en gatitos. Como conejitos. Como perritos. Pues ya sabéis. Que comparta. Oye. Que lo comparta. Yo ahora me voy a poner a practicar. Con los perritos y los conejitos. A ver qué tal se me da. Que me cuesta lo mío. Que se me den estas cosas bien. Bueno. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Estaba yo pensando. Os he dicho que os suscribáis. Y que le deis a me gusta si os gusta. Y lo que es más importante. ¿Me seguís en Instagram? Hombre. Que estos días con el dichoso brazo. Y todo lo que ha pasado. Está onustia. Pero. Que la cosa se va animando poco a poco. Eh. Pues veo allí. Hasta luego. Pues ya. ¡Gracias!